¡Vaya jugazo que hoy tendremos en el Prince Actual al Paisal Stadium! Señoras y señores, les habla Christian Martinoli en compañía del Mequetrefe del Dr. García. Les saludo desde la cabina de televisión. Saludos, señor Martinoli. Un placer estar con usted, que es verdaderamente mi chavo. Vamos a ver qué nos depara el destino en este partido. Veamos entonces a los dos equipos. ¡Vaya jugazo que hoy tendremos en este partido! Una alta jugada, pero muy limpia. Buena disposición para regresar atrás. De una voluntad enorme. ¡Pablo! ¡Germán Denix! ¡Pablo! La desliza a través de la defensiva. ¡Pablo! Cero a cero todavía y ninguno de los dos entrenadores se pone contento. ¡Ángel Romero! ¡Jurinho! ¡Jurinho! ¡Abre la defensa con este pase el juego! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Doctor, qué! ¿Usted ya también está disparando? ¿Qué sería? Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. ¡Mete el centro! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡Ángel Romero! ¡Pablo! Encantadora, maravillosa. Su permanezca en posición del balón, pero no penetra la defensa ni con cuchillo. Y el balón atraviesa la línea final. En la otra a la derecha. ¡Ahí va! Ese error por poco les cuesta muy caro. Ángel Romero. Se acerca el descanso, pero ningún equipo ha notado hasta ahora. Bueno, si se mira de cerca sobre el papel a ambos equipos, no es un partido que se esperaba para los dos. Es la magia del fútbol. Esto va a hacer que sea un muy interesante final de primer tiempo. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! ¡Esto da buena! La juega y filtra el balón. Buscó el espacio. ¡La intenta! Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso. Y, por supuesto, la segunda mitad. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. ¡Empiezan los últimos 45 minutos de juego! ¡Churillo! ¡German Deniz! ¡Peloca al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Abre la defensa con este pase al hueco! ¡Síguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Vamos 0 a 0 en el marcador a estas alturas del juego! ¡Cuándo, cuándo va a llegar el milagro de un cambio! Tranquilo, señor Martinoli. No empiece a sudar sus tepalcoanas. La cosa viene tranquila. Veremos un partido adecuado. Es cuestión de momento. ¡German Deniz! ¡German Deniz! ¡La juega y filtra el balón! ¡Mete el disparo! ¡Ese fue un muy buen tiro! ¡Qué precisión en el pase y qué sincronización! ¡Eso es calidad, señores! Hay expectación en la media cancha. ¡German Deniz! ¡German Deniz! ¡German Deniz! ¡Busca anotar! ¡El borde lo la saca! ¡Casi les cuesta el gol! ¡Hay muchas opciones! ¿Quién rematará? ¡Impactante cabezazo! ¡El cabezazo no encontró el arco! ¡Vargas! ¡El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada! ¡Dispara el arco! ¡Espeja por poco! ¡En contra controlada! ¡Atención con esta! ¡Arremete hacia delante! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Ese es un remate sensacional! ¡Es posible que este haya sido el golpe de gracia! ¡Número 14! ¡Tremendo globito! ¡Impresionante la gente! ¡Le aplaude! ¡Parecía que le iba a pegar con todo! ¡El portero se quedó ahí! ¡Y tómala mi hermano por encima de su cabeza! ¡No! 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 Algo está ocurriendo en la banca! ¡Ya creo que va a haber un cambio! ¡No! 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 La desliza a través de la defensiva! ¡La tiene en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡La pelota va la media cancha! ¡Saca del centro! ¡Yu! ¡Ahí está el pitazo final! Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. Perder en casa es algo difícil de asimilar. Sin lugar a dudas, el tener sus fanáticos a favor y sus porras los complicaron más que los ayudaron. A nombre de Luis García, quien se disculpa porque parece que no le entendieron la mitad de las frases, Christian Martinoli les da las gracias y muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!